Ve a la gata, sáquela a la gata, Félix. Félix a la gata, viera que ella anda como inspeccionando todo. Que le están tapando las salidas. Me hubiera sacado trepada ahí arriba, trabajando así. Félix, viera con ella con esa gata. Viste que vino y se asomó ahí, ¿verdad? Y se quedaba. Esa gata yo imagino que ella, ¿verdad? Su idioma decía, me equivoqué en casa. No, estaba ahí, Félix, asomándose ahí, que dio mal. Ahora, bájese. Me equivoqué en casa, él se la agarra. Va a cambiar todo el bolín y el otro, bájese. Ay, no le dije a Félix, no era que yo iba a decir a Félix, yo. ¿Qué era? Que él toma, Félix, yo le dije a usted, toma. ¿Para qué lo va a cambiar? Ahí va ocupado cuando arrime alguna cosa. No, pero este está muy feo. Yo quería que él me lo cambie. Ah, ¿el aparatillo? Sí. Sí. Ya, pero después lo cambia. Pues todo menos tiene que meter ahí el articho. Ah, sí. Hacer el hueco, después lo cambia nada más. O usted dice que está al eliminado. Es que hace falta, porque como le digo, si yo pongo un mueble ahí para hacerle la roncha y todo eso. ¿Ya ves que lo obtiene medio a veces? Sí, ya me va a esperar. Lo que pasa es que me hace falta... ¿Por qué no le da una pastillera? ¿Por qué no le da una pastillera? No. No. No.